Tenemos personas que en la institución, en el nivel, tienen el rol de ser docentes, ser educadores, con diferentes ocupaciones, directas y directamente a la opción. Lamentablemente a veces, un profesional consigue un educador como un localizador de su trabajo y viceversa. A veces un educador consigue un profesional como un localizador de su trabajo. Entonces tenemos que abrirnos en los canales de comunicación y reflexionar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, por lo menos de escuchar y viceversa. Para encontrar puntos en un mismo punto que hayan fortalecido, las habilidades que tengamos es también practicar la tolerancia, la comunicación y tratar de cumplir con esa transicibilidad que estamos en el campo. Entonces muchas veces lamentablemente hay que decirse que se ha dado y no son muy impositivos. Entonces la reflexión es, si no tengo más respuestas, ¿qué se puede hacer para abrir sus temas de comunicación? ¿Qué se puede hacer para ser un poco más tolerante? Y la persona que está trabajando en un lado mismo, que tenga otra perspectiva, que usted dice, ¿cómo hacer para abrir sus canales? O sea, es una reflexión y una pregunta que yo me hago. Y es importante, en este tipo de evento, podemos hablar de dificultar algunas respuestas, algunas propuestas. Yo le preguntaría a qué hablan de sus profesores. Esos profesores que ganaron, eran contratados de la gente. Eran contratados de la gente. Ah, pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay otra cosa. Cuando el profesor está o el profesionario va a tener una vez contratado, eso se genera, no faltan a clase. Cuando el profesor es ordinario, es cuando, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero no sé, 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 otra, ¿por qué? Porque la figura de contratado está más, no hay estabilidad en el trabajo. Entonces, te digo, porque yo trabajé en mi vida, yo trabajé en un colegio privado de la coleosa, ahí es un amigo de supe y gente, y te damos gracias, los profesores que no cumplían mi vida, y dicen, y el colegio cumplía con la palabra, daba su clase, y no decía, ¿qué está pasando? La supe, el padre, se mete en el laboratorio, ¿cómo están los alumnos? Se mete en el laboratorio, ahí está en mi relación, entonces, eso también prevalece. ¿Qué es lo que está pasando en el colegio? Es un multifactorial, es lo que está pasando, son muchos elementos, además la parte económica, la parte de motivación, porque es escalable, yo pienso que son demasiados elementos, porque hay que tomar en cuenta. Y otra cosa que te hablaba, hablamos de la reforma. ¿Por qué la reforma no ha fracasado? Porque la reforma viene de allá arriba. Ahorita hay otro de que se está dando esta reflexión colectiva, y de aquí sale lo verdadero cambio. Pues lo que decía la profesora ya, no todo cambio genera, todo tipo de innovación genera cambio. De repente hizo aquello, pero eso no generó ningún cambio aquí. Ahí es donde la empresa, lo que llamamos innovación educativa, las reformas, ¿por qué fracasan? Porque eso viene allá y vuelve. ¿Y el docente reacciona? No. En cambio, cuando se prepara el docente, se va capacitando, y dentro de esa capacitación, sube esa necesidad de marcar. Entonces, el docente se siente identificado con aquello, porque es tomado en cuenta. Tengo yo, yo tengo una hermana que es profesora de educación física, pero trabaja en la escuela. Y eso era lo que ella está acostumbrada, desde los fines de semana, su esposo y su familia, eso era lo que tenían que estar instalada ya, y el esposo venía, ¿qué nos pasa? No sé cuántas horas. Y eso es lo que generaba una reacción, porque no fuera un producto del docente. Si se reunía con el docente le dice, mira, quiere cumplir las horas, vamos a ver cómo lo cumplimos, y los facilitadores, como usted decía, no tenían esa competencia para dar esa información. A mí a veces sabían mal los docentes de ellos. A veces una vez se le perdió el informe que le entregamos a casa a Santa Rosa. Y no le iban nada, le decían, pero nosotros entregamos. Entonces, fíjense ustedes, todos los pedidos, que se van a comprobar, lo que se ha sido el título de jurarlo, y por qué el docente contratado trabaja más que el ordinario. Bueno, hay esas excepciones, el ordinario tiene ese sentido de referencia, también el dígico, no es un judicio, pero el tratado, el juez, que lo ponen ordinario, se lo diga el presidente. ¿Vamos a hablar de la partícula? ¿Apuedes cerrar, no? Sí. ¿Apuedes cerrar, no? Sí. Por eso es que la otra cosa, en la palabra competencia, a nosotros en la educación básica, ese término, no lo que no lo quieren escuchar. No sé por qué, no lo sé por qué. No es competencia. No, que esta competencia está en la misma de serena. Entonces, como profesor, competencia evaluativa, bueno, tiene que tener algo escrito, no saber hacia dónde dirige el proceso de evaluación. Entonces, no son pilares del aprendizaje. No son ejes transversales, eso está eliminado. Entonces, eso es un juego lingüístico. ¿De qué? No puedo usar competencia, no puedo usar... ¿Qué es la competencia? Ya voy a saber la libertad de competencia. Entonces, ahorita que no estaba de competencia, no es competencia. ¿Qué es? No sé. Yo tengo competencia, pero tengo competencia para evaluar a mis alumnos. No sé qué. Aprovechando, pues, esa interacción, que estábamos inundando en el currículum. Que de paso, yo pienso que los currículum no han sido malos. Lo que pasa es que la velocidad en la que la sociedad está avanzando no es la misma velocidad que nosotros estamos produciendo. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿qué? A pesar de que sean las claras, estos currículum críticos, los currículum de la industria líquida, niegan la competencia, la niega, y no es crítico. Sin embargo, y cuando yo critico, ¿qué? ¿Por qué? Por lo que yo decía la contradicción esa que hablábamos acá, los documentos que se presentan los currículum? No es problema. Esa es una fase para la primaria. Tiene toda una toda una una fundamentación crítica basada en autores de la escuela afro, autores de la escuela. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera ni siquiera esos currículum, esa parte didáctica en algunos casos ni siquiera están centradas en competencias que están centradas en competencias con un grupo de pero mucha gente está cuestionando la competencia como sin razón sin embargo la última reunión que se hizo de la Comisión Regional de Educación de donde hay con la Tierra de India que en algún momento que no nos tenemos la política de la política de la competencia de la competencia. Lo que pasa es que yo no yo no me inscribo a eso de oye yo creo que es un proceso dinámico lo que pasa es que a veces uno irá bien si me lo imponen así es así así pero tú si usted no va directamente de esa cosa porque yo no te puedo decir si es competencia no si es competencia esa pero yo creo que que uno es capaz a qué te te comisiona a qué te lavar el cerebro eso depende de ti lo que el docente tiene de eso se habla de negociación oye para pero por ejemplo ¿por qué en las escuelas hay un día que ponen para entregar un colegio? ¿O es que acaso tu proyecto de aprendizaje o tu proyecto de integrar comunitario lo hiciste? Todo el mundo hizo el proyecto para terminar el día tal y el día tal, eso no puede ser. Pero no hay esa manera de romper con eso. Porque mi proyecto, pues, si yo voy a informarle a mi representante, a mi familia, al entorno, a mi estudiante, cómo es su actuación dentro del proceso de enseñanza de integrar la clase, y si lo hacemos, después eliminamos el proyecto, no tiene ningún sentido que el día viernes suspendemos las clases porque todo el mundo va a entregar, eso no es así. Pero eso, si no lo hacen así, ahí hay una multa, hay una sanción, pero eso no es así. Porque en mi escuela, yo puedo terminar los propios proyectos dentro de tres meses, pero usted la voy a dar entre cuatro meses, y la compañera voy a tener entre dos meses, ¿entiendes? Pero voy a dar cuenta de esa concepción, que si es una concepción, oye, que es lo mismo, que es tanto, pero es que no. Todo el mundo tiene que tener, eso no puede ser. O sea, eso es administrativo. No, pero es que no puede ser administrativo, eso no puede ser. Oye, que yo tenga determinado, entrego a ti o a ti, o a ti, pero ¿por qué ser? La administrativa sería las finanzas a mi escolar, ¿por qué? Porque hay los labios y los lazos, pero a mi no puede haber eso. Si estamos haciendo un proyecto de aprendizaje, ks